Mirar para la realidad no es causa, es consecuencia. Así como el sueño no es creador, es criatura. Así que si temes el futuro, estás temiendo lo que tienes adentro de tu corazón y es una señal de que tienes abandonado la gestión de tu experiencia. No puedes obedecer a dos señores y ya podrás observar qué ocurre cuando obedeces a la criatura, sintiéndote víctima a merced de los acontecimientos. El juego de la tierra es el sueño de la desconexión. Si no estuviéramos durmiendo, no estaríamos soñando. Y a medida que vamos evolucionando en este sueño, vamos tomando la administración, la regencia de nuestra experiencia. Y eso se nota cuando empezamos a generar belleza, geometría, alegría, independiente a cualquier reflejo de la mente individual o colectiva. Invoco a los alquimistas yo soy, ya que existen dos tipos de alquimistas jugando este sueño. El primero va en búsqueda de conocer sustancias y tratarlas de generar reacciones. Y se fascina con estas sustancias y quiere saber más y más. El segundo tipo de alquimista es el que se siente la misma sustancia y se siente en abundancia, porque toda la sustancia que puede existir viene de su fuente. E inclusive puede generar nuevas sustancias dentro de su propio ser. Es la fuente, no el reflejo. Es la misma magnificencia de Dios. El juego cambia totalmente cuando estamos bajo la influencia del yo soy. Yo soy la verdad y juego en el reflejo de esa verdad. Y de esa forma no hay lugar a otra cosa a no ser la confianza de que no se reflejará nada de lo que nosotros nos llevemos anteriormente en el corazón. El juego es numérico, geométrico y astrológico, ingrenando en una gran matrix que está hecha a nuestro favor, porque es el reflejo de un deseo. Los sueños distorsionados vienen de una desconexión con la fuente. Esta distorsión desaparece cuando nos conectamos, empoderándonos en un avatar que ejerce una energía protagonista, generadora consciente de más realidades, desde la coherencia, la simetría, cada vez con menos distorsiones. Que la energía del yo soy, en realidad la presencia del yo soy, te acompañe. Yo soy André Luis.